¡Hola! ¿Cómo están? Ya saben que como siempre, Rosina esperándolas a que vengan a esta clase. Esta clase que a todas les encanta, les gusta y sobre todo porque crean ilusiones. Ilusiones de hacer lo que Rosina te está enseñando. Y también que llevas algo, un pedacito de lo que es de ti, a alguien de tu familia. O para ti misma, claro que sí. Para alguien que quieres mucho, tu hija, tu sobrina, o para ti. Yo siempre les recomiendo que sus modelos que hacen, sus creaciones, también intenten ponérselas a ustedes. Forma parte de sentirte bonita, de sentirte bien. Porque la vida, así la debemos de ver. Debemos de tener una disciplina de vida. Una disciplina en la que te tienes que cuidar. Si tienes que tomar medicina, pues tómatela. Porque forma parte de que te sientas bien. Si tienes que irte a trabajar, desempeña tu trabajo de la mejor manera. Si tienes que luchar con la vida, también es tu reto. Así es que ahorita nos vamos a hacer, nos vamos, porque Rosina se lo va a poner en las próximas vacaciones. Vamos a hacer un bikini sin máquina. Con costura, pero esa costura la vamos a hacer a mano. Y vas a ver qué fácil bikini. Es que yo estoy esperando las vacaciones. Porque he tenido trabajo bonito. He tenido trabajo que a veces digo, yo creo que ya no puedo. Pero sí, puedo eso y más. Por eso, nos vamos a hacer esto que es bellísimo y muy fácil. Nos vamos a los materiales. Vamos a utilizar para este bikini fantástico y rápido. Un legging. Yo en este caso utilizo un legging. Que sea como tipo mezclilla. Pero puede ser en azul, en negro o en blanco. Lo que tú tengas. 25 centímetros de tela roja. Un metro de resorte grueso de 2 centímetros de ancho. Fíjate bien. Dos copas para vestido. Porque estas van a ser para el busto. Lo vamos a preformar. Tijeras. Tu plumil. Para tela. Tu cinta. Y la que siempre me preguntaban. Una regla curva. Esta regla curva te puede servir para cuellos. O para marcar la cadera. O a lo mejor tú le encuentras otra forma de usarla. Y si la encuentras, pues me hallo y me dices el secreto. Pero te quedan unas cosas preciosas. Y necesitamos dos agujas de coser. Una ensartada. En este caso, hilo blanco e hilo rojo. Y nos vamos a la realización. Nuestro resorte vamos a cortar 5 centímetros. Aquí está. Lo marcamos. 5 centímetros. Y lo vamos a cortar. ¿Para qué lo vamos a ocupar este? Porque vamos a hacer la separación de las copas. Así se llama. En costura. Y para que sea la forma del bikini que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues las vamos a coser con nuestro hilo. Dejándole esta separación. Una separación de 3 y medio centímetros. Y las cosemos. Aquí ya tenemos con nuestro resorte. Sujetadas las copas que van a hacer. Para el bikini. Fíjate bien. Están cosidas a mano. Para que te des cuenta que no todo es máquina. Tus más nos hacen más bien. Aquí ya doblé el legging por la parte del revés. Aquí está doblado a la mitad. Y nuevamente a la mitad. Como es un conjunto muy juvenil. Pues no lo vamos a dejar tan escotado. De la parte de la pierna. Aquí. De donde termine el tiro. Hacia abajo. Le vamos a marcar 6 centímetros. Aquí está marcado. Y de la cintura. Donde empieza. Le vamos a dar 23 centímetros. Aquí está. Vas a ver qué lindo va a quedar. Este no lo vamos a hacer tan escotado de las piernas. Para que también el short lo puedas usar con una blusa. Una camiseta. Lo que tú quieras. Y vamos con nuestra regla curva. No pueden ser los trazos tan derechos. Porque le tenemos que dar esta feminidad. Esa feminidad que solamente las mujeres se lo damos. Aquí está. Ya lo marcamos. Aquí te fijas. Lo marcamos. Y nos vamos a cortar. Así queda el short del bikini. Aproveché el diseño que es bellísimo. Para que tú este short lo puedas usar. Si no lo quieres con la parte de arriba. Pues lo puedas usar como a ti te guste. Esta es la parte de atrás que tenía unas bolsitas. Se las dejamos. Y ahorita vamos a hacer la parte de arriba. El top de arriba. Aquí volteé al derecho una de las piernas. Y le tomé más o menos la medida donde nos quepa por la parte de adentro las copas del bikini. Y nos vamos a meterlas. Aquí ya puse lo que son las copas. Y para marcar la mitad puse un alfiler. ¿Qué voy a hacer con mi aguja? Pues le voy a hacer un hilván para que quede muy lindo. Aquí ya le hice con el hilván un fruncido. Un fruncido, un plieguecito para que ya nos vaya formando lo que es la copa. ¿Cómo le vamos a dar? ¿Cómo le vamos a hacer para que no se les vaya a caer el top? Pues vamos a medir una parte de la espalda. Una parte de la espalda de resorte. Yo en este caso le voy a poner 23 centímetros. Para que te quede exactamente... Para que te quede ajustadito, te sientas a gusto y no se te vaya a caer. Aquí está marcado. Y voy a abrir una de las partes, porque ahorita ya no se puede llamar piernas, se llaman partes de lo del top. Y lo vamos a coser el resorte en esta parte. ¿Te fijaste bien? Bueno, fíjate, en donde está el término de legging, lo vamos a abrir. No le puedes poner el resorte antes, porque tienes que sacar la medida del busto, que no te quede ni muy separado ni muy junto. Y aquí le ponemos el resorte y se lo cosemos. Aquí ya le puse el resorte en la parte de adentro. La otra pierna le quité el lado de la costura y la vamos a cortar a la mitad, porque con esto vamos a forrar el resorte y luego lo vamos a adornar para que te quede preciosísimo. Aquí tenemos ya la tira que va a ser de la espalda y con la que vamos a cubrir hermosamente el resorte para ponérselo al top, al bikini. ¿Qué vamos a hacer con esta? Le vamos a doblar a la mitad y nuevamente a la mitad. Y lo vamos a insertar en el resorte y lo tomamos con un fruncido. Aquí ya tenemos el pliegue en la parte del centro, que hicimos un hilván y lo fruncimos. Igualmente en los costados. ¿Qué hicimos con el resorte? Pues le hicimos unas puntaditas para que no se viera. Y ahorita nos vamos a adornarlo. Con la tela roja corté seis tiras que van a ser para el adorno. ¿Qué hacemos con ella? Pues como es acrílico, la vamos a estirar. Y ahorita empezamos a adornar el top del bikini. Aquí ya está terminado el bikini. El top y el short. ¿Vieras qué cosa tan bella está? Vieras qué cosa tan maravillosa y tan fácil. Yo creo que en diez minutos lo haces tú. Con su copa preformada, su resorte en la parte de atrás para que quede bien sujeto. Y ese short tan bello que está aquí, que hace juego las dos partes. Acuérdate, es para talla chica o a lo mejor una talla mediana. Espero que tú lo hagas. Y necesito dedito arriba. Comparte la página para que vean que no es necesario tener máquina. Es muy importante, más no es necesario. Pero con tus lindas manos hacemos cosas maravillosas y lindas. Compártela y dedito arriba. Y nos vemos en la próxima.